Hola, buenos días, soy Hermadie Zapatillas y como os dije el otro día voy a enseñaros toda la nueva colección de Neewalas que nos está entrando. Me parece una pasada, súper chula y vais a ver hoy el modelo es un espectáculo. Es un modelo de mujer, el modelo es el 530, mirad que chula, es una zapatilla inspirada en zapatillas de running, pero bueno, le han dado un toque casual que la podemos llevar tanto con vestidos, con vaqueros o más deportiva, mirad que chula. Es una zapatilla que lleva amortiguación absorb, que tiene amortiguación en cada pisada, absorbe la pisada, mirad que chula. Viene en color negro, detallitos en plata, es una pasada. Le han dado un toque retro que nos va a quedar genial con lo que pongamos. Mirad, voy a enseñar yo que la he puesto, es súper cómoda chicas, muy ligera. Y mirad, yo la llevo hoy con unas mallas por debajo de la rodilla, queda genial, queda más deportivo, pero os digo, incluso con un vestido, pantalón corto, lo que pongamos, es muy chula. Bueno, sobre todo súper cómoda, nos da un toque muy chulo. Y a mí me encanta, esta zapatilla nos ha llegado de la talla 36 a la 40. Mirad, mirad que chula queda, ¿verdad? Un espectáculo, una zapatilla súper cómoda y a la moda. Podréis verla en nuestra web, izapatillas.com, y espero que os guste. Chao.